¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo zona de chapoteo en Bob Esponja de Cosmic Shake. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir que Guantazo Guante derrota a 20 enemigos en la pelea del jefe. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta llegar al mundo del Guante de Gelatina y a la zona Guantazo Guante. Y nada más comenzar el combate contra el jefe esperar a que lance el líquido pegajoso y llevar a los enemigos hasta él hasta derrotar a 20. Si no se consigue durante el transcurso de la historia tendremos que esperar a terminar el juego para poder volver a la zona. ¡Eso cubrirá mi poppis! ¡Vete a casa, Bob Esponja! ¡No escuches a la mano espeluznante, Bob Esponja! ¡Marcheando! ¡Estás totalmenteba en el tu viento! ¡No! ¡Ya ha 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 ha! ¡No! ¡Gracias!